Vamos a entrarle para acá el medio, aquí vamos a jugar, metiéndole a su mejor caminado con sus botes, con sus cocodrilos, mira hasta donde se está enterrado ese hombre, miren esto, aquí trae a los animales, esto es para poder sobrevivir, para que vean que aquí no se viene a jugar, miren esto, ahí pueden ver los animalitos, el fango, el pecho aquí, todos estamos, mira esto mero, el fango todo, enterrado al mismo juego, cuantos días llevamos el camino, llevamos dos días, hoy, eso es bueno, ahí vemos a la gente, un bote cargado, un botecito cojaron, miren cuantos animales trae, aquel que ven allá delante es el mío, ahorita se los enseño, ahí vemos a Duny entrando también aquí en zona, ese es otro animal más, fanático de ese chamaco, otro bote más ahí, como lo ven cargado, ese es el cheche más conocido por el cheche, Dunyel el cheche, miren ahí, los animalitos los van a ir viendo ahí, ahí se ven, buenos animalos que, ahí pueden ver, ese es el saco de la jama, es para poder mantener el chamaco, claro que sí, hay que hacer algo, porque esto está de pinta, cuantos días llevas aquí chamaco, vamos aquí como 12 o 13 días, 12 días no, ya entrando vemos aquí al maestro de nosotros, el guajiro, el titani, el titani que viene partiendo, ese es el titani, la bestia, el abuso sacado, ahí vemos al guajiro, enterrado hasta el leje también, ahí pueden ver el titani, para la juventud nueva que hay, ese es el titani, miren como está, enséñale a Raulito ahí, para que vean que te tiene más que jaja, que cojones el dedo, esto carga más que el tuyo, la mafrodita, para que lo vean, miren ahí, en Ucrania, los animalos que tenemos aquí, para que vean, calidad de depósito, y voy a enseñarle la calidad mía, que no le enseñé, por aquí, porque no me voy a tirar por los hondros, esta es la chalupa mía, ahí lo ven, cargado también de animales, con esto, esto es mera, bala, no hay más nada, chamaco, ha, aquí,